como presidente de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, Ignacio Santamaría, que por ahí anda como secretario de la Comisión. Vamos a agradecer el espacio que brinda el Colegio de Abogados para poder dar lugar a estas disertaciones abiertas, que no solamente son dirigidas a abogados, sino también a procuradores y contadores. Y bueno, en esta grata tarde vamos a contar con la presencia de Ricardo, que él es especialista en todos los aspectos de tributación, él es contador, ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y bueno, en este caso vamos a hablar del blanqueo para la construcción y las regulaciones en base a las resoluciones dictadas por AFIP. Así que bueno, vamos a ver si ya podés compartir pantalla, Ricardo, avísame. Sí, buenas tardes a todos, estoy viendo si podemos compartir la pantalla, un minuto, ya estoy. Buenas tardes a todos, gracias María José, gracias Gilberto y Nacho por permitirme compartir con ustedes este momento, y bueno, para mí es un placer y un gusto, así que les agradezco mucho. Vamos a tratar de analizar la ley de incentivo para la construcción federal, ahí me di cuenta que le falta la F federal, perdón, de construcción federal y acceso a la vivienda, la ley 27613, el decreto reglamentario y la resolución general. Esta norma que se dictó y recién fue reglamentada en el mes de abril por la AFIP y que lamentablemente recién se pudo acceder a la apertura de cuentas y depósito de los montos que se deseen blanquear pocos días antes del primer vencimiento, que fue el 10 de mayo, y la verdad que todos pensábamos que esto se iba a prorrogar, pero lamentablemente no fue así. De cualquier manera, seguimos teniendo la oportunidad de poder acogernos a esta norma que a partir de ahora vamos a empezar a analizar. Este régimen, que es un nuevo blanqueo, comprende dos situaciones, destinar a la inversión en la construcción fondos que el contribuyente ya tenga declarados en su declaración jurada de ganancia y de esta manera obtiene ciertos beneficios, o la segunda alternativa es fondos que no tiene declarado y que los quiere destinar a la construcción, por lo tanto los declara y al declararlo también obtiene ciertos beneficios porque, como vamos a ver, incorporar al circuito fondos no declarados y destinados a la actividad de la construcción, le genera o le permite beneficiarse con los impuestos vigentes, los impuestos nacionales vigentes, en los aspectos que vamos a analizar. Estas son las dos alternativas que prevé la ley, el decreto y la resolución general. El objetivo de estas normas es promover el desarrollo de la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Argentina. ¿En qué se diferencia esta norma de los blanqueos anteriores? Bueno, la diferencia fundamental es que en esta norma el dinero hay que ingresarlo, mientras que en normas, blanqueos anteriores, uno podía blanquear fondos y los mantenía depositados en el lugar donde estaban radicados estos fondos o estos bienes. En este caso, el blanqueo no tiene esa amplitud. Los fondos hay que traerlos, depositarlos en una cuenta especial que se abre al respecto y luego destinarlos a la construcción. Por eso, el proyecto es para promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios. ¿Qué se entiende por proyectos inmobiliarios? Son obras privadas nuevas que se inician a partir del 12 de marzo de este año, cuando se dictó la ley, u obras en construcción cuyo desarrollo sea inferior al 50%. Esas son las dos opciones. Quiere decir que un contribuyente tiene fondos declarados en su declaración jurada de ganancias y bienes personales y dice, tengo previsto invertir este dinero en un proyecto inmobiliario, va a tener ciertos beneficios. Otro contribuyente dice, tengo dinero no declarado, voy a aprovechar para blanquearlo, bueno, lo tengo que destinar sí o sí a un proyecto inmobiliario. El proyecto inmobiliario es algo que se empiece a construir o que esté en construcción hasta un 50%. Ese proyecto inmobiliario puede ser un proyecto inmobiliario llevado a cabo por un tercero o un proyecto ejecutado por el propio sujeto que está blanqueando los fondos. Y ese proyecto puede ser construcción de cualquier naturaleza. Lo importante es que esa construcción deba estar sujeta a información a la autoridad competente, sea provincial o municipal. Entonces, si yo quiero realizar una obra, tengo que sacar un permiso de obra, presentar los planos, etc. Al realizar todas esas gestiones, voy a estar manifestando que va a ser una obra nueva. O va a ser una obra en construcción, y en ese caso vamos a ver que la norma dice cómo el inversor justifica que es una obra en construcción con un grado de avance de hasta el 50%. Estas son las alternativas que vamos a analizar hoy. Vamos a analizar primero el caso de dinero que se invierta, que ya está declarado el dinero. Es decir, en mi declaración jurada al 31 de diciembre del 2019, ese dinero lo tenía declarado en mi declaración jurada de ganancias, o bienes personales, o es un dinero que obtuve durante el año 2020, porque realicé una tarea, un negocio, un algo, un dinero que obtuve durante el año 2020, y que lo voy a manifestar en mi declaración jurada de impuestos, pero que lo puedo manifestar sin problema, porque la renta la voy a declarar. O ya la declaré y el dinero lo tengo en mi declaración jurada, o es una renta que obtuve durante el año 2020, la voy a declarar en mi declaración jurada de ganancias y de bienes personales, y el dinero lo tengo perfectamente justificado. Eso es el análisis que vamos a hacer en esta primera etapa. Esto va a gozar de una exención en el impuesto sobre los bienes personales, porque es dinero, repito, que ya tengo declarado. Ese monto de la exención va a ser el valor de las inversiones que voy a realizar en estos proyectos hasta el 31 de diciembre del 2022. Quiere decir que hoy manifiesto esta intención de realizar esta inversión y tengo tiempo de hacer esta inversión hasta el 31 de diciembre del 2022. La puedo hacer ahora, durante todos estos meses, puedo invertir en un fideicomiso, voy haciendo depósitos mensuales, puedo tener una empresa con cualquier actividad y quiero construir un galpón, quiero construir una fábrica de mi propia empresa, o quiero iniciar un proyecto con unos amigos y construir y vender lo que construyo. Lo importante es que sea una obra en la cual esté obligado a declararlo ante las autoridades de control provinciales o municipales, o una obra que esté iniciada la construcción y hasta un 50% en el grado de avance. Por eso es que el modo en que se desarrolla la inversión puede ser en forma directa o a través de terceros. Y en esta situación de que la inversión puede ser en forma directa o a través de terceros, se puede utilizar cualquier estructura jurídica. Es decir, que yo puedo invertir en un fideicomiso, puedo invertir en una sociedad anónima, en cualquier estructura jurídica yo puedo realizar la inversión, o en mi propia empresa, o en mi propia explotación, como comenté antes. Y el tipo de inversión puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Puede ser que la tenga en moneda nacional, la quiera transformar en dólares, entonces puede ser comprar... Ricardo, ¿estás silenciado? Sí, está en silencio, Richard. Sí, se puso... Ahí está, ahí recuperaste, y se descolgó la presentación. Ahí estamos, perfecto. Muy buena. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bien. No sé hasta dónde me escucharon. No, de los últimos, está que la venta está recién. Ah, perfecto. Bueno, Gilbert, como estaba comentando... ¿Cómo, Gilbert? Hasta el modo que se desarrollaba la inversión. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como es dinero declarado, esto lo puedo... El tipo de inversión puede ser en moneda nacional o extranjera, como comentaba antes, y el periodo del beneficio va a ser desde el momento en que hago la inversión hasta la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2022. Como dije antes, que podríamos utilizar cualquier estructura jurídica. No sé, Gilbert, si querés hacer algún comentario en este aspecto o sigo avanzando. Bueno, me parece que no me... ¿Me escuchan? María José, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Ah, perfecto. Gilberto tiene el micrófono apagado, no sé si... Sí, no sé qué pasó. Bueno. Este... Sigo avanzando, entonces. Bien. ¿Cuál es el beneficio que obtiene aquel sujeto que tiene el dinero declarado? Va a tener un beneficio equivalente al 1% del monto invertido por las inversiones realizadas entre el 12 de marzo y la fecha de vencimiento de la declaración jurada del 2020. Ese 1% se computará como pago a cuenta de la declaración jurada del 2020 no pudiendo generar saldo a favor, pero si el 1% excede el impuesto a pagar, el excedente se traslada a la declaración jurada del 2021-2022. Como la declaración jurada del año 2020 del Impuesto sobre los Bienes Personales vencía en junio y se va a postergar aparentemente de acuerdo a lo que dicen las autoridades nacionales hasta julio, la inversión que realice entre el 12 de marzo y ese vencimiento de la declaración jurada de bienes personales que se estima que va a ser en julio, supongamos, 22 de julio, esa inversión que haga hasta el 22 de julio, el 1% de esa inversión la voy a poder computar como pago a cuenta de esa declaración jurada del 2020. El excedente lo paso a la declaración jurada del 2021. En el 2021 la inversión que haga desde el vencimiento de la declaración jurada del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021 lo voy a poder computar como pago a cuenta en esa declaración jurada del 2021. Si me siguieran quedando excedentes lo paso para la declaración jurada del 2022. Y por último el 1% del monto invertido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022 se computarán en esa declaración jurada del 2022 que vencerá en el 2023 y ahí podré computar el 1% más todo lo que venga arrastrando de periodos anteriores y si me quedara algún excedente no lo puedo trasladar a los periodos siguientes porque el beneficio llega hasta el periodo fiscal que vence el 31 de diciembre del 2022. Quiere decir que el beneficio para bienes personales consiste en poder computarme como pago a cuenta el 1% de los monto invertidos en cada uno de estos periodos fiscales que hemos indicado. ¿Hay alguna limitación para poderme computar ese 1%? Ninguna. Confeccionaré mi declaración jurada de bienes personales liquidaré el impuesto según los bienes estén en el país los bienes que estén en el exterior determinaré un monto de impuestos sobre los bienes personales y a ese monto le restaré los anticipos y este pago a cuenta. Primero deduzco los anticipos después deduzco el pago a cuenta el excedente va a ser un excedente si quedase algún excedente va a ser un excedente generado en este pago a cuenta que lo voy a poder trasladar para los periodos fiscales inmediatos siguientes. Además de este beneficio en el impuesto sobre los bienes personales también el contribuyente va a tener un beneficio en el impuesto a la transferencia de inmuebles o en el pago del impuesto a las ganancias según corresponda. Estos beneficios son para el caso de que se venda esta inversión. si el contribuyente realiza una inversión y luego la vende la venta de esta inversión va a tener en el contribuyente según se trate de una operación grabada por el impuesto a la ganancia va a tener un beneficio en el impuesto a la ganancia y se trata de una operación grabada por el impuesto a la transferencia de inmuebles un beneficio en este impuesto. También estos beneficios lo va a poder utilizar en el caso del contribuyente que aporte un inmueble como inversión a este proyecto y en ese caso también puede utilizar este beneficio en ganancias o en bienes personales. ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio consiste en un diferimiento. Es decir en vez de pagar el impuesto en el momento en que realizo la operación lo voy a diferir en el tiempo. ¿Cómo sería esta situación? Se pueden dar distintos ejemplos. Vamos por ejemplo un contribuyente aporta un inmueble a un proyecto de inversión aporta el terreno en el momento de aportar el terreno por el artículo 2 de la ley de impuesto a la ganancia el aporte se considera para la ley de impuesto a la ganancia venta. Como el aporte se considera una venta esta venta puede estar grabada por alguno de estos dos impuestos. El contribuyente está haciendo un aporte de un terreno en ese terreno se va a construir un edificio y el contribuyente seguramente va a recibir un departamento por aportar ese terreno ese departamento lo va a vender en el momento que venda el departamento o ceda o ceda su participación en ese proyecto de inversión en ese momento va a disponer de fondos quiere decir que este impuesto a la ganancia o este impuesto a la transferencia de inmueble lo va a pagar en el momento que ceda esa participación en el proyecto o que venda su participación en el proyecto el departamento en ese momento la cesión o la venta le van a generar fondos y esa generación de fondos le va a permitir pagar este impuesto a la transferencia o este impuesto a las ganancias quiere decir que el diferimiento se produce hasta el momento en que como consecuencia de esa inversión obtenga fondos para poder pagar el impuesto es decir no estaría pagando el impuesto con fondos que debe agregar a la inversión sino que va a pagar el impuesto con fondos que le proveyó esta inversión que realizó en un futuro y ahora aprovecho para comentarte Ricardo que si el aporte de ese inmueble lo hace dentro de un contrato a fideicomiso más allá que le dé específicamente determina el definimiento del pago de impuesto cuando son aportes a sociedades que van a llevar adelante un emprendimiento inmobiliario donde se aplica de lleno el artículo 2 la ley de impuesto a la ganancia porque se considera que esa transferencia es onerosa cuando son aportes fiduciarios ya lo hemos sostenido reiteradamente en la obra sobre fideicomiso que ya estamos para la tercera edición donde hablamos de la neutralidad de transferencia no vamos a hacer hincapié ni vamos a profundizar en este tema pero es importante hacer hincapié porque normalmente se confunde el aporte fiduciario con el aporte que se hace a sociedades tratando de equiparar a fideicomiso con la compraventa con la donación con institutos que tienen títulos de causa y modo tipificados y previstos cada uno como contratos independientes en el código civil y comercial de la nación aclaro esto porque no es un tema menor hay algunos que intentan desde el punto de vista contable los aportes que se hacen en fideicomiso se emiten facturas para notificar el IVA entrada y salida y eso es un error cuando yo aporto en fideicomiso no es lo mismo cuando aporto a una sociedad donde está específicamente alcanzado por la ley de impuestos de ganancias la naturaleza jurídica es aporte de fiduciario lo dejo como nota de color porque como uno de los vehículos consideramos que el que más se va a utilizar para realizar inversiones en la economía real inmobiliaria va a ser el fideicomiso precisamente no confundir esta exención que hay específicamente para aquellos casos cuando se trata de aportes de fiduciarios trata para aquellos casos donde hay onerosidad en la transferencia específicamente pero una nota de color valiosísimo tu aporte porque yo no fui claro y este es súper importante porque en realidad para dejarlo claro el aporte de un inmueble al fideicomiso en el cual se va a realizar un proyecto de inversión no se le aplicaría este beneficio porque no está grabado ¿no es cierto? este si entonces este esto sería el aporte de un inmueble a un proyecto de inversión con otra figura jurídica que no sea un fideicomiso con Ricardo normalmente para quienes por primera vez participan en nuestras charlas siempre tratamos de trabajar en el sistema como como si estuviéramos en living de casa y estuviéramos comentando y salir un poco de la dureza de los impuestos y por otro lado vamos a observar que si bien estamos en la comisión de hecho tributario del colegio de abogados cuando se habla de derecho tributario se habla de impuestos como tanto van a haber mucha que hablamos mucha técnica impositiva mucha contabilidad y como abogados tributaristas no podemos no administrar estos conceptos de allí que siempre estas conferencias son en forma conjunta con profesionales de ciencias económicas y invitamos a profesionales de ciencias económicas porque entendemos que el fenómeno tributario es un fenómeno complejo y debe ser analizado en forma interdisciplinaria en lo que hace a fideicomiso específicamente ustedes saben que soy tributarista pero mi corazón tengo en fideicomiso y hoy tenemos la especial oportunidad de comentarles que ahora en junio estamos lanzando la tercera edición de la ley de nuestro libro de fideicomiso en doctrinos actos neutros donde tratamos específicamente la temática tributaria impositiva con contadores y damos la novedad que vamos a incorporar un capítulo que se va a tratar todos estos temas de inversión de economía real inmobiliaria sobre economía digital y hablamos de tokenización de participación de fideicomisos con inversión en economía real algo de una tecnología que supera el crowdfunding en tecnología ya ha quedado superado y hablamos de tokenización de participación de fideicomisos van a tener que esperar a la edición del libro para ver de qué se trata es que no hago una especie de suspenso que bueno sigamos Richard vamos a ir interactuando entre nosotros y comentando así que a saber de impuestos pero a ver de tributarios si no, no se puede avanzar tal cual es que nuestras profesiones están tan vinculadas en el ámbito tributario que la complementariedad se transforma en una necesidad si las partes son más frustradas porque yo hablo de impuestos y Ricardo habla de derecho bueno no sé si me alcanza pero bueno no, sabés que sí sos un crack este entonces este diferimiento se produce desde el momento de la transferencia del inmueble que se destinará al proyecto hasta que se perciba una contraprestación o hasta que el inversor esté en condiciones de recuperar esa inversión ya sea porque vendió o cedió la participación o porque se le adjudicó la unidad que había recibido como participación en este proyecto de inversión Richard una nota al margen que vos lo comentaste al principio que es importantísimo no hay que confundir este blanqueo para el incentivo la ley de incentivo de la construcción con el blanqueo de Macri con el blanqueo de Macri muchos de buena fe incorporaron sus activos al exterior hoy se encuentran con alícuotas diferenciadas en bienes personales se encuentran con una ley de aporte solidario extraordinario considerada en forma extraordinaria ya hay otro proyecto de ley que tiende a levantar la alícuota de bienes personales con lo cual muchos miran con desconfianza esta ley porque piensan que van a estar en la misma situación ya con Ricardo ingresaremos en más detalles donde acá lo que hacemos es pesos que más allá que van a haber dólares también que se exteriorizan y pagando hoy el 10% de ese monto del 100% de sumas de los cuales no se ingresó impuestos se blanquea el 100% de las sumas que se exteriorizan lo dejo acá porque luego Ricardo va a comentar el número va a bajar sobre los beneficios de la ley pero principalmente diferenciar que este no ha blanqueado Macri y que estamos hablando de algo que permite ir hacia el mercado inmobiliario generar un activo que queda en nuestra cabeza y por otro lado se blanquean o se exteriorizan sumas no declaradas con un beneficio fiscal que analizaremos en su oportunidad bien y este además de todo lo que estuvimos comentando acá para el caso de aquellos que tienen los fondos declarados vamos a ingresar después en lo que comentaba recién Gilberto que es lo más interesante del tema en el caso del impuesto a las ganancias cómo se determina esa utilidad que implica un impuesto determinado que se difiere porque fíjense que este diferimiento es para las personas humanas para las sucesiones indivisas o para los sujetos del artículo 53 o sea para las personas jurídicas si fuese una persona humana en la cual el bien no va a estar destinado a la actividad va a tener que pagar el impuesto a la transferencia inmueble si fuese una persona humana o una persona jurídica donde el bien está destinado a la actividad va a tener que pagar el impuesto a las ganancias cómo se determina ese impuesto a las ganancias la norma también da un beneficio y dice el impuesto a la transferencia bueno es sobre el valor de la transferencia acá no hay ninguna alternativa el 1,5% sobre el valor de la transferencia excepto que el inmueble sea una transferencia en carácter de aporte del fiduciante a un fideicomiso que en ese caso no está grabado si fuese el impuesto a las ganancias el impuesto se determina precio de venta menos costo computable actualizado y el costo computable actualizado no es el costo computable actualizado que prevé la ley de impuesto a las ganancias veamos cuál es la situación Ricardo Chicolino tiene un inmueble un terreno que no lo tiene destinado a la actividad y entonces decide aportarlo a una sociedad anónima a ese a una sociedad anónima y en ese terreno se va a construir un edificio y Ricardo Chicolino en algún momento va a recibir un departamento como pago de esa participación entonces Ricardo Chicolino al terreno que aporta le tiene que poner un valor de plaza eso para la ley de impuesto a las ganancias sería ventas entonces ¿cómo se calcula el beneficio? valor de la escritura menos el costo del terreno actualizado si yo voy a la ley de impuesto a las ganancias en ningún lugar me dice que el terreno lo tengo que tomar a valor actualizado ese beneficio me lo da esta ley si yo me quedara con lo que dispone la ley de impuesto a las ganancias haría precio de venta menos costo de adquisición y me va a quedar una utilidad grabada que va a estar grabada la alícuota y que no va a estar contemplando los efectos de la actualización el hecho de que ese terreno yo lo aporte a una persona jurídica en la cual se va a desarrollar un proyecto de inversión hace que la norma me permita tomar el costo actualizado costo actualizado desde la fecha de adquisición a la fecha en que aporté el terreno que ese aporte para la ley de impuesto a las ganancias se considera venta y eso me va a dar una utilidad y me va a dar un impuesto a pagar ese impuesto no lo pago en el momento que aporte el terreno lo difiero en el tiempo hasta el momento en que yo disponga de esa inversión como vimos en el Power anterior hasta qué momento hasta el momento en que recibo una contraprestación en moneda nacional o extranjera o se produzca la finalización de la obra o reciba un inmueble como contraprestación hasta ese momento difiero el impuesto determinado que va a surgir de esta ecuación que estamos viendo precio de venta menos costo computable actualizado quiere decir que hasta ahora aquel que tiene los fondos declarados tiene dos beneficios el beneficio en impuestos sobre los bienes personales que ya lo vimos antes y el diferimiento en estos impuestos ahora si yo realizo el aporte del terreno hoy y el departamento me lo van a entregar dentro de dos años o dentro de tres años lo difiero hasta ese tiempo y ese diferimiento voy a tener que pagar intereses porque el impuesto que tendría que haber pagado ahora lo voy a pagar después no ese diferimiento no tiene ningún tipo de interés ni de actualización el monto que no pagué hoy lo voy a pagar dentro del día que ocurran los hechos previstos en el pago anterior entonces agrego otro beneficio beneficio de bienes personales beneficio en el en el diferimiento ese beneficio me voy a beneficiar con los efectos de la inflación que voy a tener sobre ese impuesto determinado y además se me permite computar el costo actualizado que también es un beneficio importante como les decía antes el cálculo del costo computable es desde el valor de compra hasta este hasta el momento en que realice el aporte si lo que voy a vender es yo hice una inversión en un proyecto que no es un terreno tenía dinero blanqueado lo aporté a un fideicomiso a una a cualquier persona jurídica que está haciendo ese proyecto de inversión este ese proyecto hice el aporte me entregan un departamento y lo vendo y entonces en ese momento voy también voy a poder computar cuando hago la venta de ese departamento voy a poder computar el precio de compra actualizado contra esa venta que realice entonces puse el ejemplo del terreno y pongo este otro ejemplo como para que vean cómo sería el beneficio del costo ahí cerramos con los beneficios de la ley para los que tengan el dinero declarado o que lo vayan a declarar y tengan el dinero justificado ahora pasamos a aquellos sujetos que van a realizar una inversión con fondos no declarados por eso aquí viene la parte que están esperando todo entonces ahora vamos a pasar a analizar aquellos que necesitan blanquear los fondos y acá este con Gilbert vamos a decir dos cosas importantes uno esto puede ser un buen negocio para alguien que tiene los fondos no declarados que los quiere declarar los quiere pasar al circuito de fondos declarados y quiere hacer una inversión y analiza la inversión y la inversión en sí mismo le resulta atrayente entonces dice bueno estoy invirtiendo con un valor de construcción de tantos dólares en metro cuadrado y estimo que esto lo voy a vender a tantos dólares y entonces logré dos beneficios el beneficio de blanquear estos fondos que los tenía no los tenía no declarado y además el beneficio propio de la inversión en sí estoy invirtiendo en pesos algo que después me da una rentabilidad en dólares totalizando una inversión esto va más a dar la ley de blanqueo sino forma parte de la inversión inmobiliaria en sí los argentinos estamos dolarizados en lo que hace inversión inmobiliaria específicamente exactamente pero además de esto esta situación también debe ser especialmente observada por aquellos contribuyentes que están bajo fiscalización de la FIP aquellos que están bajo fiscalización de la FIP y que el fisco les ha determinado un impuesto omitido o está próximos a determinar un impuesto omitido esa determinación ya realizada o próxima a realizar implica que el contribuyente va a tener un ajuste tributario y ese ajuste tributario va a ser un ajuste en un impuesto determinado IVA, ganancias bienes personales salían no documentadas que al contribuyente le va a significar el impuesto propiamente dicho los intereses las sanciones y posiblemente una denuncia penal ese sujeto también está en una situación ideal para blanquear quiere decir que si el sujeto no está bajo fiscalización analizará esta situación como decía recién Gilbert es un blanqueo de fondos transformarlo en una inversión en dólares y obtener el día mañana una rentabilidad en dólares si está bajo fiscalización a esa situación le agregamos los beneficios del blanqueo para resolver esa situación puntual con la FIP bien ¿qué se puede quiénes sujetos se pueden adherir? cualquiera persona humana sucesión indivisa o una empresa la condición es que residan en la República Argentina por lo tanto un sujeto residente en el exterior que paga bienes personales porque tiene bienes en el país ¿se puede acoger este blanqueo? no porque no reside en el país la residencia analizable desde el punto de vista de la ley de impuestos a las ganancias es residente en el país aquel que reside en el país o aquel que ha permanecido 180 días en el último periodo más de 180 días en el último periodo anual ese sujeto es residente en el país y ese sujeto podrá adherirse a el blanqueo ¿qué va a blanquear? ¿moneda nacional o moneda extranjera? ¿cuáles son las condiciones que esa exteriorización se produzca desde el 12 de marzo y por 120 días corridos? lamentablemente hasta hoy esto pensamos que se iba a extender pero hasta hoy no se ha extendido esa tenencia de moneda nacional o moneda extranjera puede estar en el país o puede estar en el exterior si está en el exterior la tiene que ingresar al país la va a ingresar vamos a ver que tiene que abrir una cuenta bancaria especial depositarla en esa cuenta bancaria que puede ser una cuenta bancaria abierta en moneda nacional o abierta en moneda extranjera depositarlo en esa cuenta bancaria ahí lo exterioriza en ese momento presenta la declaración jurada del blanqueo va a pagar el porcentaje que corresponda y desde esa cuenta va a realizar las inversiones en el proyecto propio o de terceros lo importante es que esa exteriorización no está declarada o con fondos que no los puede justificar como decíamos antes esos fondos blanqueados se van a depositar en una cuenta especial ahora ese depósito puede ser realizado en pesos o puede ser realizados en dólares si lo realizo en pesos puedo comprar títulos públicos y transformarlo en dólares puedo comprar títulos públicos transformando en dólares ahora puedo comprar títulos públicos dejarlos porque los compré baratos y los vendo en el momento que quiera hacer la aplicación de los fondos esto la norma no me impone ninguna condición tampoco me impone ninguna condición respecto de lo que yo haga con esos títulos públicos y a esto te iba Richard que me parece muy importante como para aportar una perla y aprovechamos que nuestro amigo debe estar presente y ratificar lo que fue objeto de consulta en su oportunidad si esos títulos públicos pueden ser utilizados para apalancar una operación de garantía que nos permita obtener créditos para financiar lo que sea el objeto de la persona en sí yo entiendo que lo que no está prohibido está permitido mientras esos títulos que van a quedar depositados en la caja de valores que corresponda en la oportunidad que correspondan sean aplicados al proyecto de inversión inmobiliaria en tiempo y forma no debería haber ningún tipo de obstáculo para poder realizar este apalancamiento utilizar estos títulos como colaterales para garantizar operaciones vinculadas por ejemplo a capital de trabajo claramente si llegado al plazo en el cual esos fondos deben ser invertidos en el proyecto inmobiliario no se hacen y claramente se perderán todos los beneficios de la ley con todo lo que ello implica ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo lo analizamos el tema y los dos concluimos en esta situación que vos acabas de comentar totalmente de acuerdo no pasa que crear como cierta espontaneidad como que había aparecido ahora ¿me entendés? y que lo resolvíamos en el momento pero queremos aportar una herramienta para que sea analizada en la cual de cómo podemos apalancar crédito utilizando como garantía estos títulos públicos lo importante es que cuando llegue el momento de la inversión sean destinados a los fondos para los cuales fueron exteriorizados específicamente así es bien entonces si la condición es la apertura de esta cuenta depositar el dinero en esa cuenta y después como decía Gilbert comprar estos títulos públicos o mantenerlo en moneda extranjera o cualquiera de las dos alternativas siempre y cuando si el dinero lo tengo en una cuenta del exterior esa cuenta del exterior debe estar en un país en un país que no sea un país de baja o nula tributación y que sea un país que los fondos estén bajo la supervisión de sus bancos centrales respectivos es decir países de baja o nula tributación son aquellos países en los cuales el impuesto a las ganancias en esos países se paga a una alícuota inferior al 60% de nuestra alícuota de impuesto a las ganancias entonces si hoy nuestra alícuota de impuesto a las ganancias para las personas jurídicas es del 30% y yo tengo depositados los fondos en un país donde se paga un impuesto del 18% o menos eso se considera un país de baja o nula tributación o un país en los cuales no existen sus bancos centrales no hayan emitido normas internacionales referidas al lavado de dinero lo que hace años atrás denominamos paraísos fiscales entonces si los fondos están depositados en esos países bueno esos fondos no los puedo blanquear pero si los fondos están depositados en cualquier otro país que no tengan estas características los fondos los tengo que traer como los voy a blanquear no hay ningún problema en que los traiga vía bancaria porque los voy a traer y los voy a depositar y los voy a blanquear con lo cual eso no me va a generar ninguna situación distinto es que yo no entre en este blanqueo traiga fondos vía bancaria y acá me pregunten cuál es el origen de los fondos y ahí voy a estar en un problema como en este caso lo voy a blanquear eso no me va a generar ninguna dificultad este bien tampoco podrá incluirse en el blanqueo cuenta que esté en el exterior en jurisdicciones de alto riesgo no cooperantes nuestro país ha firmado convenios de cooperación de intercambio de información con muchos países y si el dinero está en esos países no hay ningún inconveniente en traer el dinero y blanquearlo bien lo blanqueo blanqueo el dinero ¿qué voy a pagar? bueno si esto lo hubiese hecho hasta el 10 de mayo pagaba el 5% como el 10 de mayo no lo pude hacer bueno hasta el 10 de junio hasta el 9 de junio voy a pagar el 10% quiere decir que hoy blanquear fondos me cuesta el 10% ¿qué me costaría blanquear los fondos si yo no lo hiciera a través de este mecanismo? ya sea que el fisco los detecte y me aplique la figura prevista en el artículo 18 de la ley de procedimiento fiscal incremento patrimonial no justificado o que el fisco me esté investigando y me haya detectado en mi contabilidad que yo tengo registrado facturas apócrifas y esté me haya hecho un ajuste o esté a punto de hacerme un ajuste esa situación la puedo resolver con el blanqueo ¿por qué? porque si yo en mi contabilidad tengo registradas facturas apócrifas evidentemente esas facturas apócrifas redujeron el crédito fiscal y redujeron la ganancia la ganancia impositiva si esas facturas apócrifas las pagué las cancelé se genera el impuesto especial denominado impuesto a las salidas no documentadas quiere decir que yo hice un pago de una factura que no es verdadera por lo tanto yo puedo decir que esos fondos que yo erogué en pago de un proveedor inexistente y de una operación inexistente son los fondos que ahora traigo y blanqueo entonces con este blanqueo estoy resolviendo esos problemas por eso dice que el monto blanqueado desde el 12 de marzo y por 60 días corridos que eso esos 60 días ocurridos vencieron el 10 de mayo yo hubiese tributado el 5% hasta 30 días más del 10 de mayo que sería el 9 de junio yo tributaría el 10% y 30 días más que sería hasta el 8 de julio tributaría el 20% este 10 5 que ya lo tendría que haber hecho 10% que tengo tiempo de hacerlo hasta el 10 de junio o el 20% que tengo tiempo de hacerlo entre el 10 de junio y el 9 de julio ese es el impuesto especial al blanqueo si yo en vez de pagar este impuesto ese dinero tendría que blanquearlo a través de facturación voy a pagar el 21% de IVA el 30% de impuesto a las ganancias ahí tengo un 51% entre el 3,5% y el 5% de ingresos brutos que es la alícuota general estoy en un 56% eso me costaría hoy blanquear dinero de esta manera lo voy a estar blanqueando pagando un 10% o un 20% como máximo Richard y te aporto lo siguiente el punto de vista penal tributario hasta ahora las últimas leyes moratorias y blanqueo de capitales específicamente excluían los ajustes fiscales en el impuesto al valor agregado que tuvieron como base de ajuste la utilización de facturas apócrifas no vamos a ingresar en este momento a analizar qué facturas apócrifas o no pero estaban excluidos específicamente este blanqueo de incentivo a la construcción específicamente no aclara o no les excluye los ajustes en IVA por facturas apócrifas lo cual no es un tema menor sobre todo aquellos que están en transcurso de inspección por facturas apócrifas porque hoy si el ajuste en IVA por impuesto y por ejercicio anual supera el millón 500 mil pesos de IVA proveniente de facturas apócrifas estamos hablando de evasión agravada con lo cual en la oportunidad de analizar los beneficios de esta ley más adá de lo específicamente relacionado al proyecto inmobiliario si estamos en transcurso de inspección o podemos estarlo y nuestro ajuste en IVA puede venir puede provenir de facturas apócrifas hay que tener en cuenta en la planificación fiscal que esta ley de blanqueo específicamente no lo destruye con lo cual dejó de lado una penal tributaria penal agravada si supera el millón 500 mil pesos de IVA por facturas apócrifas y que también trae como consecuencia la extensión en materia de penal cambiaria lo que estamos exteriorizando son dólares estadounidenses no es un tema menor a tener en cuenta la oportunidad de planificar estas son herramientas de planificación fiscal exactamente es más que atrayente el blanqueo desde este punto de vista lo importante es que aquel sujeto que está en el curso de una inspección genere la finalización de la inspección antes del 10 de junio o del 9 de julio esto es lo importante que el fisco determine la deuda presuntamente omitida antes de que finalice el blanqueo eso es punto uno punto dos si la deuda ya está determinada lo importante es que esa deuda no se transforme en deuda firme o sea que hasta que se acoja el blanqueo si se le vence algún plazo procedimental cumpla con la contestación de la vista o con la operación ante el tribunal fiscal o lo que sea antes de blanquear o blanquee rápidamente para que la deuda no le quede firme y este pueda gozar de los beneficios de este blanqueo para ese caso puntual no ya solamente como un proyecto de inversión sino también resolver este problema fiscal como decía Gilberto penal y además cambiario también para estos sujetos que acabamos que estamos analizando el tema entonces ¿cuáles son los beneficios del blanqueo? que pagando un 10% es el único impuesto a pagar yo blanqueo dinero pagando únicamente el 10% este es un gran beneficio un segundo beneficio este son los que pasamos a ver ahora los sujetos que se acogen al blanqueo no están obligados a informar a la FIP cuándo compraron esa moneda extranjera que están blanqueando ni tampoco cuál es el origen de los fondos que están gozando de estos beneficios y ahí Gilbert siempre que charlamos estos temas hace una acotación que Gilbert obviamente no hay que decir en qué momento generé estos fondos pero sí probar que son fondos lícitos ¿no Gilbert? Tengo que tener actividad yo no puedo parecer una persona vinculada al personal doméstico que no pueda o albañil o la actividad de que se trate o profesional que no haya demostrado claramente tener o de quien se trate una actividad que le haya permitido generar las sumas exteriorizadas específicamente entonces si bien no tenemos que justificar origen de fondo sí tiene que haber un origen de actividad que pueda generar esos fondos que se exteriorizan específicamente exactamente quiere decir que un profesional contador o abogado que está en ejercicio de la profesión bueno puede blanquear fondos porque puede ser producto de su actividad profesional no importa si en la declaración jurada del año 2019 declaró poca o mucha renta o era monotributista eso no importa pero sí estaba desarrollando una actividad con una capacidad de generar fondos si yo tengo una empresa y incorporé facturas apócrifas o vendí en negro y ahora esos fondos vengo y los blanqueo no hay ningún problema no tengo que explicar cuál fue el origen ni tengo que explicar cuándo compré esa moneda extranjera que estoy blanqueando o cuándo obtuve los pesos que estoy blanqueando a este sujeto que blanquee no le será aplicable la presunción del inciso F del artículo 18 esto es la figura de incremento patrimonial no justificado por eso mismo no tiene obligación de justificarlos y queda liberado de toda acción civil comercial penal tributaria penal cambiaria penal aduanero o de las infracciones administrativas cuáles serían estas infracciones administrativas y un sujeto que está bajo fiscalización y el fisco le ha determinado una base imponible en cualquiera de los tributos nacionales presuntamente omitida si esa persona no entra al blanqueo seguramente va a tener como mínimo una multa por omisión o una multa por defraudación más allá de la infracción penal tributaria o penal cambiaria todo lo que dijo Gilbert antes entonces el blanqueo lo libera de toda esta situación lo libera de la posible denuncia penal tributaria cambiaria aduanera y lo libera de las sanciones por omisión o por defraudación que se le pudiesen aplicar por esta situación bien estos son los beneficios del blanqueo pagar el 10 o el 20% quedar liberado de todas estas situaciones no tener que probar el origen de los fondos etcétera ahora el sujeto que está bajo fiscalización o al sujeto que le han determinado ya un impuesto presuntamente omitido y ese sujeto quiere resolver ese problema con la FIP que ya lo tiene es un problema que lo tiene hoy quiere resolver ese problema con la FIP además de los beneficios de la inversión dolarizar y todo lo demás además resuelve los problemas con la FIP lo que ese sujeto tiene que tener en cuenta es que le va a reclamar la FIP o que le está reclamando la FIP para blanquear una cantidad de dinero que le resuelva ese problema y entonces la ley aquí copia lo del blanqueo de Macri pero como decía Hilbert recién en el blanqueo de Macri no se permitía con el blanqueo resolver el problema de salidas no documentadas de facturas apócrifas aquí sí se permite y entonces ese sujeto ¿qué monto va a blanquear? bueno va a resentarse con el inspector de la FIP y va a definir cuál es el ajuste o ya tiene la vista y ya sabe cuál es el ajuste entonces en cualquiera de las situaciones va a llegar a un monto del ajuste ese sujeto va a tener que blanquear una cantidad de dinero tal que le permita resolver ese problema para saber cuál es la cantidad de dinero que tiene que blanquear va a venir acá y va a leer esto y va a decir en el impuesto a las ganancias en el impuesto a las salidas no documentadas en el ITI o en el impuesto sobre los débitos y créditos el monto eximido es igual al monto blanqueado el monto eximido como base imponible es igual al monto blanqueado entonces este sujeto que supongamos sea una sociedad anónima para hacerlo más fácil y el ajuste es por el año 2018 le están haciendo un ajuste de 300.000 pesos este sujeto dice impuesto ajustado 300.000 pesos 300.000 dividido 0.30 la base imponible es un millón blanqueo un millón y resolví el problema quiere decir que blanqueo un millón de pesos pago el 10% de ese millón de pesos pago 100.000 pesos y resolví el ajuste que la FIB me pensaba realizar en el impuesto a las ganancias con 100.000 pesos resolví un problema de 300.000 300.000 más los intereses resarcitorios más la multa que posiblemente a la multa sea 600.000 pesos y yo estoy hablando de 300.000 pesos para hacer fácil el cálculo pero como decía Gilbert si el ajuste de más de un millón y medio de pesos voy a tener un problema penal ¿qué pasaba si me hacían un ajuste de 3 millones de pesos y 3 millones de pesos por salidas no documentadas tenía un problema penal 3 millones de pesos dividido el 30% que es la alícuota de impuesto a la ganancia yo debería blanquear 30 millones de pesos 30 millones de pesos ¿cuánto dije? perdón el ajuste era de 3 millones de pesos ¿no? 3 millones de pesos 3 millones de pesos dividido 0.30 son 10 millones de pesos yo blanqueo 10 millones de pesos pago el 10% 1 millón de pesos y con 1 millón de pesos resolví 3 millones de pesos más los intereses más la multa más la denuncia penal que me iba a hacer el fisco bien pero si ese ajuste era por salidas no documentadas yo además tenía no solamente el ajuste de impuesto a la ganancia también tenía el ajuste de salidas no documentadas que es el 35% que es 3 millones y medio de pesos o más porque salida no documentada incluye el IVA entonces con este blanqueo también estoy resolviendo el problema de salida no documentada quiere decir que blanqueando 10 millones de pesos estoy resolviendo dos problemas estoy resolviendo impuesto a las ganancias y estoy resolviendo salidas no documentadas y si era una venta en negro tengo un problema de débitos y créditos también estoy resolviendo débitos y créditos y ahí resolví el problema de todos estos impuestos pero qué pasa si tengo un ajuste en IVA entonces la ley dice el monto eximido como base imponible es igual al monto blanqueado que es el monto blanqueado es multiplicado por un coeficiente y ese coeficiente surge del monto de ventas declarado dividido el porcentaje de utilidad bruta ¿cómo sería esta historia? porque en el punto uno analicé cuánto debería blanquear para resolver el problema de impuesto a las ganancias salida no documentada IT si lo tuviese o impuesto sobre los débitos y créditos muy bien y ahí dije cuánto tengo que blanquear para resolver estos problemas pero como también me están ajustando IVA tengo que analizar cuánto tengo que blanquear para resolver el problema de IVA tal vez cuando haga toda esta comparación ¿qué voy a decir? para ganancia necesito blanquear de millones para IVA necesito blanquear 8 o 12 bueno blanqueo 12 resuelvo el problema de IVA y resuelvo con creces el problema de ganancias al blanquear 12 resolví todo si para blanquear ganancia eran 10 y para blanquear IVA son 8 voy a tener que blanquear 10 para resolver ganancia y al blanquear 10 estoy resolviendo el problema de 8 de IVA y me está sobrando plata para el IVA pero tengo que analizar cuánto necesito blanquear para resolver el problema en cada uno de los impuestos por ejemplo si me están ajustando IVA o impuestos internos que son impuestos al consumo y el ajuste en IVA es este de 3 millones de pesos en IVA es decir 3 millones de pesos a mí me ajustaron en IVA quiere decir que estos 3 millones de pesos son débito fiscal ¿no es cierto? porque el ajuste en IVA es un problema de débito fiscal entonces si me ajustaron 3 millones de pesos en IVA voy a cambiar en el número 2 millones 100 para que me dé bien la división por 0.21 me ajustaron 2 millones 100 en IVA 2 millones 100 de débito fiscal son 10 millones de ventas me ajustaron 10 millones de venta en IVA me lo multiplicaron por el 21% y esto es 10 millones de pesos de venta muy bien me han hecho un ajuste de 10 millones de pesos de venta ¿cuánto tengo que blanquear para resolver este problema? ¿cuánto tengo que blanquear? tengo que blanquear un monto tal que multiplicado por este coeficiente me dé 10 millones de pesos que es el ajuste que tengo en las ventas entonces ¿cuánto tengo que blanquear? como yo ya tenía que dije para resolver mi problema en ganancia que era de 3 millones tuve que blanquear 10 millones de pesos yo digo ahora bueno ya blanqueé 10 millones de pesos para resolver el problema en ganancias ¿esto me alcanzará para el IVA o no me alcanzará para el IVA? bueno digo 10 millones de pesos multiplicado por este coeficiente es el monto que me va a cubrir para el IVA y este coeficiente es supongamos que mi porcentaje de utilidad bruta sea el 30% quiere decir que en mi balance yo voy a tener en el estado de resultados voy a tener 100 pisos de venta 70 de costo 30 pesos de utilidad bruta 30 pesos dividido 100 pesos me da 0.30 si yo blanqueé 10 millones dividido 0.30 esto me da 30 millones quiere decir que blanqueando 10 millones de pesos yo cubro 30 millones de IVA y como lo que me están ajustando son 2 millones 100 que he llevado a venta son 10 millones me sobra quiere decir que blanqueando 10 millones de pesos resolví el problema de ganancias resolví el problema de IVA resolví los dos problemas blanqueando 10 millones de pesos pago un millón de pesos de blanqueo y resolví mi problema de ganancias y resolví mi problema de IVA resolví mi problema de intereses resarcitorios resolví mi problema de multa por defraudación y resolví mi problema de ley penal tributaria entonces vemos que el blanqueo para los sujetos que están con un problema ante la AFIP también también es una solución lo importante es que la deuda no le quede firme porque el blanqueo resuelve todos los problemas que estamos viendo en esta filmina para todos aquellos sujetos que estén en el medio de un procedimiento fiscal procedimiento es en el ámbito administrativo procedimiento fiscal contencioso administrativo o judicial quiere decir que esto es cuando ya tengo la vista cuando contesté la vista cuando apelé al tribunal fiscal cuando estoy ante la cámara cuando estoy en una discusión judicial ante la AFIP también digo bueno esto que lo tengo en el tribunal fiscal en la cámara contencioso administrativo en la corte este problema lo traigo y con el blanqueo resuelvo todos estos problemas lo importante es que la deuda no quede firme antes del blanqueo antes de que yo decida blanquear esto es lo más importante de todo Silver ¿te parece bien? ¿algún comentario sobre esto? Mirá de las preguntas que estaba observando en términos generales hay alguien que pregunta sobre una diferenciación que hicimos con respecto a aportes en fideicomiso a aportes sociales no es objeto de este curso específicamente con Ricardo lo hemos tratado ampliamente solo bastemos decir que el contrato de fideicomiso tiene causa título y modo ¿qué significa esto? que se diferencia tanto el contrato compra-venta la donación o por otro lado de la ley general de sociedades lo que hace a sociedades en sí ¿por qué aclaramos esto? porque normalmente hablamos tanto de fideicomiso el fideicomiso compra el fideicomiso vende que genera grandes confusiones nosotros no decimos la compra-venta compra o la donación dona pero decimos el fideicomiso compra el fideicomiso es un contrato tipificado específicamente en el artículo 1666 del Código Civil y Comercial de la Nación en adelante por lo tanto hacemos esta diferencia pero consideramos que unos vehículos naturales a través del cual se van a analizar los proyectos inmobiliarios a través del contrato de aceicomiso ¿por qué? porque automáticamente al firmar el contrato los aportes que se hacen en propiedad fiduciaria quedan aislados conforme a un patrimonio separado en cabeza del fiduciario y en el proyecto de inversión que ha de ser analizado por los potenciales inversores está totalmente exento el riesgo de fiduciante y fiduciario lo que le da una mayor calidad y transparencia a ese proyecto de inversión pero el aporte fiduciario al tener como causa el contrato de aceicomiso es un acto que no es ni oneroso ni gratuito según Carragán es un acto a título de confianza esa transferencia nosotros decimos que es un acto que es neutro y esto viene de doctrina de vieja data desde el proyecto Alfaro en Panamá en 1920 desde Carriota de Ferrar en Italia y tanto más que habla de la neutralidad como tercer género a diferencia de los actos onerosos gratuito bueno en definitiva vamos a lo importante y lo que nos interesa primero que hay beneficios impositivos para hacer un mapeo conceptual aquellos que quieren participar en un proyecto inmobiliario a través de esta ley de blanqueo como a través del diferimiento de determinados pagos de impuestos y ciertos beneficios fiscales en bienes personales como explicitó muy bien Ricardo por otro lado para el que blanquea fondo el beneficio fundamental es que se encuentra eximido de toda acción penal tributaria y cambiaria y la ley como comentamos no excluye a los ajustes provenientes por facturas apócrifas en IVA con lo cual si estamos en un proceso de fiscalización o por entrar en una fiscalización con facturas que puede ser tachadas apócrifas y si ese ajuste supera el millón y medio de pesos por impuesto y por ejercicio y por ser objeto de imputación penal y no solamente penal sino que a su vez agravada por el monto y por la naturaleza del ajuste como específicamente establece la ley penal tributaria y previsional encontramos un canal a través del cual poder no solamente invertir en un proyecto inmobiliario sino a su vez tener altos beneficios impositivos porque hasta el 12 de julio tendremos que oblar el 10% de los montos exteriorizados como bien comentó Ricardo el monto de impuesto no puede ser o no puede surgir de los dineros exteriorizados o blanqueados tiene que ser la plata que esté exteriorizada en cabeza del contribuyente y luego Ricardo nos hizo toda una ejemplificación en impuesto a las ganancias bienes personales en bienes personales en salían documentales en IVA y cómo se calculan y tipifican esos beneficios fiscales específicos con lo cual consideramos que bajo todo concepto aquellos que tengan que asesorar a clientes sobre si ingresar o no a esta ley de blanqueo por lo menos con Ricardo no nos encontramos ningún tipo de obstáculo de reparo legal máximes y como les comenté anteriormente que no quedan excluidos los ajustes por facturas apócrifas perfecto hay dos duditas que han quedado acá en el tintero entiendo que una es para Gilberto y otra para Ricardo en cuanto a Ricardo preguntan si estos beneficios que ha explicado frente a una inspección también son válidos en una futura inspección en el caso de que no tenga vigentes inspecciones y para Gilberto hay una consulta que dice que no tiene dudas en relación a lo explicado pero si en lo que se refiere al caso del fideicomiso quién termina siendo el responsable si el fideicomiso o los aportantes y si el fideicomiso vendiese sería el responsable también si uno ha aportado durante cuánto tiempo podría dilatarse la obra mediante el cual yo podría seguir teniendo el beneficio de diferimiento impositivo creo que Richard acá conquistamos en forma conjunta mira primero que el contrato de fideicomiso es un vehículo más de los que propone la ley nosotros consideramos que como la ley de fideicomiso la 24.441 del año 94 nació como ley de financiamiento de la vivienda y la construcción tuvo su génesis precisamente de fomentar el desarrollo inmobiliario luego a partir de la crisis del 2001 no solamente se fomentó el desarrollo inmobiliario en cuanto el fideicomiso como vehículo sino que el fideicomiso como bien dice Silvio y Sopraski no es nada pero sirve para mucho no es nada porque es un contrato ok a través de cual transferimos bien de una persona la más fiduciante a otra persona la más fiduciario por eso que el fideicomiso no es responsable de nada porque el fideicomiso es un contrato el responsable de llevar adelante el proyecto inmobiliario es el fiduciario como dueño de interés ajeno de los activos bienes en su excepción amplia que se aportan en propiedad fiduciaria de allí que comenté hace unos momentos que está mal hablar de fideicomiso como que compra o como vende el fiduciario es el que realiza la actividad económica con el quit asignado al patrimonio fiduciario de allí que no podemos hablar del fideicomiso como responsable y luego tu pregunta Milena dice quien termina siendo responsable el fideicomiso o los aportantes el fideicomiso es un contrato por tanto entiendo cuando hablás de fideicomiso se referencia al fideicomisario ok en lo que hace el proyecto inmobiliario el fiduciario es responsable de llevar adelante lo que está establecido en el contrato de fideicomiso y los fiduciantes a quien vos llamás aportantes son aquellas personas que van a aportar los recursos económicos para que el fiduciario pueda llevar adelante el fin por el cual se constituyó esa propiedad fiduciaria en su cabeza que está establecida en el contrato de fideicomiso que será un proyecto inmobiliario ahora bien a los fines fiscales se deben cumplir con una agenda de aporte y se deben cumplir con la realización de ese proyecto inmobiliario para precisamente poder hacerte los beneficios de la ley que fue muy bien explicitado el cómo el cuándo deben hacerse los aportes por parte de Ricardo acá hablas de una vez aportado durante cuánto tiempo podría dilatarse la obra acá te voy a contestar Ricardo porque la ley determina un plazo a partir del cual la exteriorizas y a partir del cual tenés que iniciar y terminar esa obra los aportes a la obra la inversión es decir el dinero que voy a incluir en el blanqueo ya sea dinero declarado o no declarado lo tengo que hacer a través de la creación de una cuenta bancaria el depósito en esa cuenta bancaria tengo un plazo máximo del 10 de julio o el 10 de julio hasta ahí tengo tiempo para abrir la cuenta bancaria si la abro antes hasta el 10 de junio pago el 10% si la abro hasta el 10 de julio pago el 20% abrí la cuenta deposité los fondos una vez que tengo depositados los fondos para hacer la inversión tengo tiempo hasta el 31 de diciembre del 2022 ahora yo voy haciendo los aportes tal vez la obra se termine antes del 31 de diciembre del 2022 o tal vez no lo que si todos los aportes que yo tengo que hacer todo el monto blanqueado lo tengo que aportar a la obra y esa inversión la tengo que hacer desde el momento que abrí la cuenta hasta el 31 de diciembre del 2022 en cualquier momento creo que esa era la pregunta me parece que no queda nada María José sin responder o Gilberto no considero que está bueno bien acá quedó una sola pregunta en el tintero que hace Karina y dice que en el caso de que el dinero lo blanquea una persona humana para realizar una inversión directa en una sociedad anónima de la cual es socio ¿cuál sería el instrumento mediante el cual se formalice esa inversión? bueno no porque ella como socia como accionista de esa sociedad anónima si quiere aportar el dinero a la sociedad tiene que hacer un aumento de capital y la obra la va a hacer la sociedad no ella acá la persona que blanquea tiene que hacer la inversión por lo tanto si yo soy accionista de una sociedad anónima y la sociedad anónima quiere construir la fábrica un depósito o algo que va a quedar va a ser una construcción de la sociedad anónima la que tiene que blanquear es la sociedad anónima esa es la respuesta porque si blanquea la persona física la persona física no va a hacer ninguna inversión la que la va a hacer es la sociedad anónima y la persona va a hacer una fuerza la persona jurídica hemos dicho que no puede priorizar pero que prioriza quienes son las personas humanas la sociedad indivisa y quien más la persona jurídica y la persona jurídica por lo tanto hay un modus a través del cual claro claro distinto por eso es cuando nosotros hablamos de fideicomiso estamos diciendo una persona humana aporta a un fideicomiso de construcción del cual es fiduciante entonces la inversión la está haciendo él como fiduciante el fideicomiso va a construir el edificio y a él le van a tocar dos departamentos pero él como fiduciante está realizando la inversión en ese fideicomiso ahora yo persona humana en una sociedad anónima tengo que hacer un aporte de capital la obra va a estar a nombre de la sociedad anónima entonces yo no estoy haciendo construcción la que está haciendo construcción es la sociedad anónima entonces la que tiene que blanquear es la sociedad anónima esa es la diferencia entre uno y otro con esto da María José vamos por cerrado tus palabras finales me falta un cachito más una cosita no 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 está sola nada más el sujeto que va a hacer una inversión ya sea persona humana sucesión indivisa o persona jurídica va a hacer una inversión en una en un proyecto inmobiliario ese proyecto inmobiliario tiene que inscribirse en la FIP es decir cualquiera sea el sujeto que haga el proyecto inmobiliario un fideicomiso una sociedad anónima tiene que presentarse en la FIP y registrar el proyecto inmobiliario aquí están indicados cómo registra el proyecto inmobiliario y va a declarar el domicilio de la obra en construcción ya sea un depósito una fábrica o un edificio un edificio entonces yo blanqueo abro la cuenta y blanqueo y después esos fondos blanqueados los tengo que destinar a una inversión esa inversión yo voy a tener que entrar en la página de la FIP y decir yo voy a invertir el dinero acá en esta obra que está inscrita como en el registro de proyectos inmobiliarios entonces el proyecto se inscribe en la FIP y se obtiene este registro de proyectos inmobiliarios Gilberto blanqueó dinero lo quiere blanquear va a entrar en la FIP y va a decir yo estoy invirtiendo los fondos blanqueados en este proyecto inmobiliario que está en este registro si ese proyecto inmobiliario se empieza de cero bueno se registra en el momento de que empieza si ese proyecto inmobiliario está avanzado hasta en un 50% cuando se inscriba en el registro de proyectos inmobiliarios va a demostrar a través del dictamen de un profesional matriculado que ese proyecto tiene un grado de avance de hasta el 50% o sea menos del 50% entonces aquel que blanqueó y va que blanqueó o que va a invertir dinero que tiene declarado lo va a invertir en un proyecto inmobiliario que está inscrito en este registro de proyectos inmobiliarios ahora sí terminamos la exposición no sé si quedó alguna pregunta por responder o se generó alguna duda más Miguel Ángel consulta si la suma blanqueada se puede imputar a nuevas inspecciones por periodos anteriores Miguel Ángel Navarro es un colega contador de que fue durante mucho tiempo un directivo del Consejo de Profesiones de Ciencias Económicas es un estudioso y nos honra que esté presente acompañándonos en este meeting en este encuentro sobre temas fiscales así que muchas gracias para acompañarnos Miguel y acá Ricardo te va a responder entre colegas bien esta es otra diferencia con el blanqueo de Macri con el último blanqueo este blanqueo yo lo tengo que aplicar a un problema tributario que está hoy en una etapa administrativa o judicial si yo blanqueo y dentro de un año me cae una inspección yo no puedo decir yo blanqueé y ahora que me cae la inspección considerame el blanqueo no en el blanqueo de Macri si lo podía hacer en este blanqueo no este blanqueo sirve para resolver un problema que tengo en Tegafip hoy en un procedimiento administrativo contencioso administrativo o judicial por eso si hoy tengo una inspección tendría que hablar con el inspector y decirle haceme la vista antes del 10 de junio cosa que yo recibo la vista antes del 10 de junio y al recibir la vista ya estoy en un procedimiento administrativo y entonces el blanqueo lo puedo utilizar para resolver ese problema pero no me sirve para resolver inspecciones futuro bueno y la última consulta y ya cerramos es la que dice Karina y consulta que si una persona humana blanquea dólares y por otro lado tiene un inmueble que quiere aportar a una sociedad para que se realice un proyecto si puede acceder al beneficio al diferimiento de it y ganancias o no puede porque ya accedió al blanqueo no puede hacer las dos cosas puede hacer el blanqueo y además acogerse al diferimiento de litio o ganancias bueno yo creo que ya podríamos dar por finalizada la charla no sé si Ricardo tenés algo más para decir Gilberto agradecerle su participación y que sigan interactuando los colegas contadores que nos enriquecen con sus comentarios y permiten hacer que esta comisión tenga un verdadero corte interdisciplinario y agradecer siempre Ricardo que siempre está presente la sigue trabajando en esta comisión del colegio de abogados y va a ser anunciado por ejercicio ilegal de la profesión de abogado ya creen que es abogado Ricardo acá bueno yo de mi parte agradecerle a todos los colegas presentes colegas abogados y contadores Gilber entonces híbrido agradecerle a vos Gilber a Nacho al colegio de abogados y que me dan esta oportunidad de transmitirle poder compartir contigo y con Nacho Gilber que es un placer muchas gracias bueno quedamos a su disposición gracias María José siempre coordinando con con cualquier duda con coordinación de todo el próximo mes estén atentos porque generalmente en la tercera semana del mes hacemos las conferencias de la comisión de tributario y suelen estar publicadas en la página del colegio de abogados de Mendoza así que los que estén interesados pueden seguir conectados por ese medio y como siempre gracias a todos los participantes por seguir nos cualquier consulta a través del colegio a través de Gilber la contestamos gracias y un abrazo para todos hasta luego gracias